Aquí en las fotos de cómo se recibió este espacio, cómo estaba y el poder ver en este momento un lugar limpio, con el pasto sintético nuevo, con toda la malla, a mí me da muchísimo gusto. Y esto habla de que si nos ponemos a trabajar, si nos ponemos las pilas, todos, empezando por nosotros como ayuntamiento, pero también pedirles a ustedes, queridos padres de familia, a toda la comunidad que vive en este espacio, pues que nos apoyen a que este lugar permanezca en estas condiciones en las que hoy la presidenta municipal, junto con el equipo que le venimos acompañando, les va a entregar. Gracias.